¡Ah! Pero... Acabas de patear la pelota. ¿Te he visto hacerlo? ¿Me estás acusando de ser un farsante? Pues sí. Vale, me has pillado. ¿Qué esperabas? ¿Magia de verdad? ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Randall's Monday. Estamos aquí donde dejamos el capítulo anterior, que estamos en el Lago Heru. Y vamos a ver si podemos... A ver si... Disculpa, creo que me llevan por otra línea. De verdad. Vale. Ya no puedo hablar más con él. Mirad por aquí. Supongo que de vez en cuando... Vale. Tengo que hacer algo. Ya he hablado todo lo que tenía que hablar con él. Tengo una maldita pelota. ¿Maldita bola? No eres Wilson y nunca lo serás. ¡Lul! No eres Wilson. Tirar la pelota a la rata. No creo que funcione. No. Tirar la pelota, pues, contra la pared. Ahí. Unas cuantas horas después... ¡Lol! ¡Soy un puto bestia! ¡Parece que las paredes de esta cárcel no son para tanto! ¡Puedo darle un puñetazo! ¡Definitivamente no soy Hulk! ¡Vale! ¡Hablar con Murray! ¡Murray! ¡De verdad! ¡Nada! ¡Pues nada! ¡Seguimos dándole de hostias con la pelota a ver si se puede! ¡Sí! ¡Pim, pam, pum! ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Otras horas más! ¡Unas cuantas horas después! ¡Voy a tener un brazo que... ¡Que ni un adolescente pajillero, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya se ve algo! ¡Ya se dislumbra algo! ¡Dale un puñetazo! ¡Sigo sin ser Hulk! ¡Vale, pues nada! ¡Seguimos con la pelotita! ¡Venga! 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 Y así pasamos el tiempo. Unas cuantas horas después... ¿Había sonado a ladrillo roto? ¡Wow! ¿Tanto para eso? Perfecto. Acabo de cargarme la pared. Ok. ¿Qué es esto? Tuerca. Miremos. Es una tuerca de tamaño considerable. No podré girarla con las manos. No puedo forzarla con las manos. Efectivamente. Veamos qué tenemos en el inventario. Con la barra de uña. Ahí, ahí, ahí. ¡Wow! La rata, tío. ¡Lol! Coge la rata. ¡Lol! Eh. ¡Pobrecilla! No sabía que iba a pasar eso. Ni yo. Si crees que eso te... No creo. ¿Qué hago? Eso no va a ir. Ponlo aquí en el cubo. Al agua. ¡Hala! Eh. No quería hacer eso. ¿48 horas después? ¡Hostia, tío! Pero ¿cómo vas a 48 horas? ¡Demonios! Aquí huele a podrido. Y yo no he sido, lo prometo. Eh, Murray. ¡Vuelve! Sé que sigues ahí. ¿Qué es lo que pasa, recluso? Aquí dentro apesta. Este trato es inhumano. Exijo que hagáis algo. Bueno, tampoco huele tan mal. Ten, una pastilla de jabón. Frótatela por donde tú ya sabes. ¡Hala! Ya tengo una pastillita de jabón. No creo que eso sea suficiente. El club de la lucha. Tienes que sacarme de aquí, Murray. Negativo. Reconozco que el olor es algo desagradable. Pero no estás en un balneario precisamente, amigo. Tendrás que apechugar. ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Cómo putrefacto! Ahora es realmente asqueroso. Yo quería darle un bañito a la rata. Para ver si respiría. No quiero... Pero... Apesta, jabón. Es una pastilla de jabón. Del club de la lucha. Ahora si meto la esponja por aquí... Ahora esta esponja huele a rata muerta. Vale. Para el gato. Por la ventanilla. Vale. Vale, gato. Largo de aquí, estúpido gato. Murray. No creo que aguante mucho más aquí dentro. De acuerdo, recluso. Lo he pillado. Creo que has aprendido la lección. Te sacaré de ahí. La cuestión es cómo he podido estar 48 horas. Muy bien, recluso. Puede que te hayas librado por el momento de estar en el agujero. Pero eso no cambia nada. Tu actitud no es la adecuada. Y no pienso tolerar que estés todo el día vagabundeando por ahí. ¿A dónde quieres llegar, Murray? Aquí la gente problemática tiene que aportar algo. Bruno se encarga de la cocina. Box de la lavandería. Y creo que tú vas a ser el nuevo encargado de jardinería. ¿No había otro trabajo más soso? Yo quiero vigilar desde la torre con un rifle o algo así. Te ceñirás al trabajo que se te mande, muchacho. Vale. ¿Y qué demonios se supone que tengo que hacer? Lo primero, probar que tienes lo que hay que tener. Ve al huerto y con lo que allí encuentres, intenta demostrarme que eres capaz de hacer que brote algo. Lo que sea. Puedes probar con estas semillas. Toma. Si mañana comprobamos que lo has conseguido, el puesto es tuyo. ¿Mañana? Lo intentaré. Pero no soy bueno con las plantaciones de exterior. ¿Y eso qué quiere decir? Que haré lo que pueda. No quiero fallarte, Murray. Muy bien, chico. Demuestra que eres capaz de hacer que brote algo y te convertirás en el nuevo encargado de jardinería de forma permanente. Incluso te daré la llave del arcón de jardinería. De acuerdo, vamos allá. A bono. Ok. Por fin he conseguido salir de ese agujero inmundo y ya tengo uno de los cuatro ingredientes necesarios para la bomba. Aunque no me vendría nada mal contar con ese tanque que Slicy me había prometido. La verdad, no creo que lo tenga. Pero tampoco pierdo nada por preguntarle. ¿Han pasado 48 horas? ¡Mi tanque! ¿Qué hay, Slicy? Vaya, vaya, vaya. Pero si es el novato. Me han dicho que tu primera noche aquí la has pasado en el agujero. ¿Qué tal la experiencia? Seguro que estarás deseando volver. Puedes estar seguro de que no. Novato, si yo fuera tú me escondería en el rincón más oscuro de esta cárcel y no saldría nunca. Escucha, amigo. Randall Hicks no es ningún cobarde. No sé, chico. Yo cada vez te veo más pinta de cadáver. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que deberías evitar a las hermanas. Se rumorea que quieren tu cabeza clavada en una pica. Je, 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 je. Era broma, chico. Nadie quiere tu cabeza. Solo te tomaba un poco el pelo. Aunque harías bien en evitar a ciertos individuos. Gracias. Por cierto, te noto algo diferente. Está fumando. ¿Diferente? Ah, chico. Aquí está todo como siempre. Supongo que sigues siendo el tío que consigue cosas aquí dentro, ¿verdad? Veo que estás bien informado. Claro. Han pasado dos lunes. Dos lunes aquí. Bueno, hay unas cuantas cosas que necesito. Muy bien, novato. Soy todo oídos. ¿Qué necesitas de mí? Aceite, cerillas y fertilizante. Necesito aceite, cerillas y fertilizante. Muy bien, novato. Eso va a ser pan comido. Mañana lo tendrás todo. Vale, vale, vale. Déjalo. Ya conozco el final de esta historia. Ya entiendo lo que pasa aquí. Tú has vuelto a fumar, ¿verdad? Que yo recuerde, desde que estoy aquí metido nunca lo he dejado. ¿Y no crees que es un vicio asqueroso? Deberías masticar chicles de nicotina. ¿Son más sanos? No sería mala idea, pero resulta que no tengo chicles de nicotina. Es lo único a lo que no tengo acceso aquí dentro. Y es muy frustrante. Antes de que me encerraran, había conseguido dejar el tabaco por completo. Solo mascaba chicles de vez en cuando. Pero al entrar aquí, volví a caer en el viejo vicio. Siempre es un buen momento para volver a dejarlo. En fin, lo que más me molesta es que había llegado a acostumbrarme al sabor de esos chicles. Diría que incluso me gustaban. Pues hoy es tu día de suerte, amigo. Es posible que pueda conseguirte alguno. ¿En serio? Pues claro. Tú vas a conseguirme un tanque, ¿verdad? Pues ya estamos en paz. ¿Un tanque? Pues no me llegará hasta mañana. No importa. Seguro que algo podrás ofrecerme a cambio. Seguro que sí. Vale. Acabo de recordar que... Vaya... Adiós. Y este tío... A ver, ¿qué coño es? Tío de la caja. Tío de la caja. Hola, tío de la caja. Tú eres nuevo, ¿verdad? ¿Yo? ¿Qué va? Ya llevo un tiempo por aquí, pero me gusta pasar desapercibido. Pues entonces... Me suena un montón. Por cierto, mi nombre es Martin. Encantado, yo soy Randall. ¿Te gustaría ver un truco de magia, Randall? Es algo alucinante. Pues... No sé. Vamos, hombre. Solo tienes que darme algún trasto que no necesites y lo haré desaparecer. ¿Por qué tiene que ser algo que no necesite? Porque la caja mágica lo desmaterializará para siempre. Eso... Es una estupidez. Eso no lo sabremos hasta que lo probemos, ¿verdad? Bueno... Tampoco sabría de qué deshacerme. Suele encariñarme con mi basura. Seguro que tienes por ahí algún trasto innecesario. Pero yo no puedo obligarte. Si no quieres disfrutar del poder de la magia, es tu problema. Vale. Pues entonces me largo. Hasta luego. Espera, hombre. No seas así. ¿Pero qué demonios quieres? La verdad, todo el mundo pasa de mí. Nadie quiere disfrutar de mis trucos. Supongo que no pareces David Copperfield, precisamente. No hagas que te suplique, por favor. Necesito compartir mi don con el mundo. Claro... Mira, se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué te parece si me das algo a cambio? Al fin y al cabo, yo voy a perder una de mis cosas si la haces desaparecer. O sea, que además de hacerte un truco de magia genial, ¿tengo que darte algo a cambio? ¿Estás loco? Bueno, pues yo tengo otras cosas que hacer. Hasta la vista. ¡Maldita sea! ¡Espera! ¿Sí? Está bien, tú ganas. Aunque no sabría quedarte, amigo. Yo siempre le saco partido a casi todo. Vale. ¿Qué te parece mi medallón mágico? ¿Y qué se supone que tiene de mágico? ¿De dónde lo has sacado? Pues era algo que antes estaba por ahí y luego aparecía en mi bolsillo. ¡Magia! Creo que tú y yo somos más parecidos de lo que parece a simple vista. ¿Tú también entierras gente viva? Lo oí. Lo oí. Lo oí. Entonces, ¿trato hecho? Ok. Por cierto. Eh... Aceite. ¿Sabes dónde puedo encontrar en esta cárcel aceite, un montón de cerillas y fertilizante? Fertilizante, sí. Pues no tengo ninguna de esas cosas. Pero si las tuviera, las haría desaparecer con mi caja. En realidad, no. De todas formas, creo que... Ya lo sé. Vale, 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 vale. Pasando. Pues de... A ver. Inventario. Pu, 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 pu. ¿De las hojas? Toma, hojas. Mmm... Me temo que con eso no puedo hacerte el truco. Está bien. Seguiré buscando. Vale. Nada. Algo que quiera desaparecer. Mierda. Creo que ese maldito gato me está siguiendo. Acá, me está siguiendo. Por aquí también me sigue. Porque vuela rata. Estúpido gato. ¿Quieres dejarme tranquilo de una vez? A ver. Vamos a coger aquí chicle. Perfecto. Ahora, se supone que tendré que dejar este gato... En alguien... En alguien que... Que quiera que muera. Buenos días, Bruno. ¿Qué tenemos hoy para comer? Espero que algo rico. Pero... ¿Quién te has creído que eres para entrar aquí, novato? Pues... Yo solo... No quiero ver tu fea cara por mi cocina. ¿De acuerdo? Tranquilo, hombre. Pero sí. Largo de aquí. No pienso repetirlo. Vale, vale. Vale. No me deja entrar. A ver. Otra vez. Mejor no. Por aquí... Mira. El gato viene a por ti. Viejo. Hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Muera? ¿Pasa? Gracias por el consejo. De nada. Pues ahora que lo... Mmm... Aceite de cocina. ¿Sabes cómo? No, chico. El puerto está muy lejos. ¿El puerto? Si quieres, puedo darte el formulario A31. ¿De qué cojones? Nueva circular B65. No me lo puedo. Vale. Eso es. A comer. Aún no es la hora, muchacha. En fin. Madre. Está... Grillao. Nada. El puto gato este, ¿qué quieres, tío? Este maldito gato. Cógete. De ninguna... Vale. El gato me va a seguir... Por todos lados. Porque vuelo a maldita rata... Rata muerta. Pitera. Preso. Almohada sin funda. Almohada sin funda. Bueno, de momento no sé qué hacer con el gato. ¿Me seguirá también por aquí? Sí, me sigue por aquí también. Un punto al gato. A ver, por aquí. Vale. ¿Puedo tirar esto allí y que el gato se cargue a las abejas? No pienso... ¿Para qué coño querrá el gato aquí, tío? Hala. A ver. El de la nicotina. A ver qué me vas a dar. Toma, chicle de nicotina. Dame algo a cambio. Traigo lo acordado. Un sabroso chicle de nicotina. Estupendo. Te puedo dar un cigarro y una cerilla a cambio. ¿Hay trato? Hay trato. Toma, chico. Tu tabaco y una cerilla. Tabaco. Cerilla. Aquí tienes el chicle. Puede que mañana tenga más. Vale, voy a tardar varios días en conseguirlo. Todo esto. Me viene bien porque contiene fósforo. Pero para fabricar los... Es tabaco del peor. Perfecto entre reclusos. Ok. Ahora vamos a ver por aquí. ¿Tú qué? Buenos días, compañero. ¿A qué vienen esas confianzas, novato? ¿Crees que solo porque hayas pasado tu primera noche en el agujero ya eres uno de los tipos duros? Yo solo te he dado los buenos días. Largo de aquí, capullo. ¿No recuerdas nada de nuestra conversación antes de que me metieran en el agujero? Creo que si hubiera hablado contigo me acordaría. Vale, dos lunes. Dos días. ¿Sabes cómo conseguir una botella de aceite, un montón de cerillas y algo de fertilizante? Largo de aquí, chico. ¿Quieres que te parta la cabeza con mi... con mi... ¿Dónde está mi palanca? A mí que me registren. Mierda. Tendré que hacerme con otra. Buena suerte con eso. ¿Sigues aquí? Puede que antes no me haya expresado con claridad, novato. Sí, ya me voy. Le devuelvo la palanca. A ver si me da algo a cambio. No voy a hacer eso. Nada. Y a ver estos tíos, ¿qué? El puto ato. Bueno, si me ocurre... Manchar... Las gradas con esponja. No quiero apestar eso. Y... El tío, el vendedor... Aunque parezca raro, prefiero quedármela. Madre mía. Gradas, 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 gradas. No hay nadie que quiera... O sea, no se me ocurre cómo hacer... El puto gato me sigue por todos sitios, macho. Eso, mira. No quieres... Hazme desaparecer la puta esponja, tío. Por favor. Mmm... No. Madre que te parió. A ver... Pues... Semillitas aquí. Tengo todo esto ya hecho. Ala. Ala. Esperemos que brote algo. No las tengo todas conmigo. Tierra sembrada. Habría que regarla. Pero no va a poder ser. Esponja aquí. No quiero... Esponja... Voy a probar esto con esto. No. No. No quiero... Bueno, podría lavar la esponja. No. Para que el gato no me siga más. No. Pero... ¿Cómo? Bueno. Esto ya está hecho. Grifo. Grifo no puedo. Y... Y no se me ocurre nada, tío. Hablar con este tío. A ver si me deja. ¿Ya no comes más? ¿Y a ti qué te importa, novato? Largo. Solo me preocupo por tu alimentación. Vete a molestar a otro. No tengo ganas de hablar. Eh... Me ha llamado la atención esa botellita con líquido rosa que tienes. ¿Y? ¿Qué pasa con ella? Me gustaría saber qué es, porque no parece batido de fresa. Es mi antiácido, novato. ¿Contento? Ya puedes irte a molestar a otro. Me refería a la composición del líquido. Podría... No. Pues ya la miro yo. Déjamela un segundo. Ni de coña. Vamos, hombre. Podría serme útil. Tío, solo eres un puto novato. No tienes derecho a exigirme nada. Largo de aquí. Volveré. Volveré. ¿No tendrás por casualidad una botella de aceite o algo de fertilizante? ¿Acaso estás de coña? Eh... No. Pues, ¿qué quieres que te diga? No tengo ninguna de esas cosas. No me sirves de nada. Vigila tu lengua, novato. No querrás que te la corte. ¿La lengua? Entre otras cosas. Mejor me largo. Haces bien, novato. Largo de aquí. Vale. Eh... Recluso, comento. Antiácido. Recluso. ¿Puedo flotarle... Esto en la espalda? Al... Aunque parezca... No. Joder, pues... Sigo sin saber qué hacer. Manda cojones. Ahora apestas casi tanto como algunos de los reclusos que hay por aquí dentro. Quizás incluso más. No sé. Es un tipo de hedor diferente. Y el gato se queda ahí al lado del espantapájaros, ¿no? Bueno. Así espantará... Más pájaros. Quién sabe. ¡Vamos, pequeñito! Vaya. Ahora lo entiendo todo. No estoy a punto de morir. Ese gato simplemente seguía la peste a rata muerta y putrefacta de la esponja. Claro, pues se sabía desde el principio. Yo no te necesito en mi inventario. ¡Hasta nunca! Eh... ¿Por qué coño no se lo habré dado al otro pavo? Me cago en la leche. Voy a probar... Qué es lo que le tengo que dar a este tío. A ver si alguno de mis objetos... lo quiere. ¡Ah! Por fin. Por fin, tío. Tío. Ese objeto es perfecto. Dámelo. A ver qué hace. A ver, a ver, a ver. Y ahora deja que me concentre. La caja mágica funciona con energía mental mágica. Creía que al final habías dicho que eras ilusionista. ¿Y qué? Pues que se supone que un ilusionista hace ilusiones, no magia. O sea, ¿ya sabes? No lo sabes. Amigo, ¿quieres ver el truco o no? Ardo en deseos. Pues deja que me concentre y no me interrumpas más. Lo siento. Ah. Pero... Acabas de patear la pelota. Te he visto hacerlo. ¿Me estás acusando de ser un farsante? Pues sí. Por supuesto. Vale, me has pillado. ¿Qué esperabas? ¿Magia de verdad? Bueno, yo he terminado aquí por culpa de un anillo mágico, así que... Claro que sí. ¡Monstruo! Joder con lo de monstruo. ¿Qué es lo que sabes de mi pasado? Soy el tipo de la caja mágica. ¿Yo qué voy a saber? En fin. Parece que ya hemos terminado con la magia. ¿Me das ese medallón? Un trato es un trato. Toma. Perfecto. Vale. Se la válvula que esto va aquí. Hueco para allá de paso. Con que me deje ponerlo ahora es que voy a cabrear, ¿eh? No pienso meter mis manos ahí. Está lleno de avispas. Vale. Está lleno de avispas. La forma de espantar a las avispas es con humo. Y es que lo más lógico sería meter las putas hojas secas en almohada y con la serilla prenderle fuego. Creo que eso no... Pero no. Se puede. Funda de almohada en el grifo. En el abrebradero. No creo que funcione. No. No sé. Las hojas. Las hojas sí, ¿no? Vale. La serilla. Vale. Se han ido. Eso es. Fuera de aquí, bichos asquerosos. Y no volváis. Lo que estoy es que me he quedado sin serillas. Mierda, tío. Hala. Esto al agujero. Colocamos la manguera. Grifo. Ahora tenemos... Cogemos esto. Tengo que abrir el paso del... Ahora pues abrimos el paso. Eh. Manguera con presión, pero... Ah, bueno. Coger aquí. Y regamos. Olé. Ya está. Bueno, viejo amigo. Esperemos que esta vez el plan salga bien. 24 horas después. Madre mía. Estoy pasando mucho tiempo en la cárcel, eh. Ya llevo tres días. Bueno, hoy tiene que ser el día. Veamos la cosecha. A ver. Cogemos el chicle. Aunque esto es un poco raro. O sea, parece que se repite el lunes siempre donde duerma. A ver. Toma. Dame cerilla. No tengo tiempo de ponerme a trapichear ahora. Vale. La cosecha. Lo logré. He conseguido hacer que brote algo sin que ese estúpido cuervo se lo coma. No me sentí así desde que compré el pack de la saga El Padrino y no incluía la tercera. Es fantástico. El puto cuervo se comía la comida, tío. Chico, te puse a prueba y demostraste tu valía con creces. Te felicito. Desde ahora serás el encargado de jardinería. Aquí tienes la llave, como te prometí. Vaya, Murray. Muchas gracias. Me honran tus alabanzas. A ver si la próxima vez me puedes enchufar en el pabellón femenino. Espero que te tomes en serio tu cometido, muchacho. Poseer esa llave es una gran responsabilidad. No lo olvides. Cumpliré con este deber. Gracias, Murray. Ala, llavesita. Joder, macho. Aunque no entiendo por qué Murray sabe que me ha pedido hacer esto. Lo más seguro es que me ha dicho ¿Qué has hecho? ¡Oh, Dios mío! ¿Lo has hecho bien? Pues te concedo el privilegio, ¿no? Pues es un poco raro. Lo sabía. Esa peste a mierda solo podía significar una cosa. Fertilizante. Pues coge el fertilizante. Vale. Ya tengo el fertilizante para la bomba. Ahora debería centrarme en conseguir el fósforo. Y tengo muy claro cómo conseguirlo. Solo necesito tener un poco de paciencia. Ya te digo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un día, dos. Día a día, a día, a día. Madre mía, chaval. Día 2189. Cadena perpetua. Joder, tío. Tal como dije antes. Joder. En la cárcel, un hombre hace casi cualquier cosa por tener su mente ocupada. El pasatiempo favorito de Randy era acumular cerillas y cigarros. Uno a uno, día tras día. Supongo que después de lo que había vivido, Randy decidió que ya llevaba suficiente tiempo aquí. Me convirtió en el capo, chaval. Bueno, como ya sabéis, ayer tuvimos el placer de acoger en esta institución penitenciaria al señor Randall Hicks. Nadie sabe a ciencia cierta si es un magnate de la industria tabacalera o simplemente un tipo con muchos recursos. Pero el caso es que en su celda tiene ciertos artículos considerados de valor aquí dentro. Dado que es alguien importante, se le han otorgado ciertos privilegios. Así que no lo olvidéis y tratadlo con el respeto que se merece. Gracias por la información, señor celador. Pero creo que si estamos aquí plantados vigilando la celda del señor Hicks, es precisamente porque sabemos de sobra que es alguien que trata bien a sus amigos. No lazo, chaval. Soy el puto capo de la cárcel. Bueno, bueno, bueno. Siento que hoy es el día. Ya he pasado suficiente tiempo aquí encerrado. Aunque va a ser una lástima abandonar todo esto. Le había tomado cariño a esta pocilga inmunda. Pero en fin, hagamos algo de provecho. Ingredientes necesarios para la bomba. Pasemos lista. ¿Jabón? Lo tengo. ¿Pósforo? Creo que 200 kilos de cerillas serán más que suficientes. ¿Aceite de cocina? Negativo. ¿Bismuto rosa? Negativo. Y el fertilizante? Ya es mío. Bueno. Veamos cómo nos las arreglamos para conseguir los ingredientes que faltan. No puede ser tan difícil. Además, soy el puto capo. O sea... Dame las cosas que necesito, tío. Vale. Alijo el cigarrillo. No necesito llevar... Madre mía. Son los cigarros que... Aquí... Cerillas. Ya tengo ahí una caja llena de cerillas, chaval. Ventana. No. Quiero ver el asiento. No. No puedo ver el asiento. Literas. Almohada. Almohada. Sin funda. Me quedaré con la funda y... Hala. Ya tengo dos almohadas. Buenos días, señor Hicks. Buenos días, Steve. ¿Alguna novedad? Ha llegado su cargamento de tabaco y chicles. Perfecto. Diles que lo dejen en el almacén 4. Pero, señor, en el almacén ya no cabe nada más. Pues que lo metan en la enfermería si hace falta. De acuerdo, señor Hicks. Lol. Lol. Voy a coger... Eh... ¿Alan? ¿Qué coño haces aquí, Alan? Vaya, vaya, vaya. Mira a quién tenemos aquí. Disculpa. ¿Acaso nos conocemos? Por supuesto que nos conocemos, viejo amigo. Aunque... Tampoco espero que me recuerdes. Fue hace mucho tiempo. Eh... ¿Querías algo? Ahora mismo estoy ocupado preparándome psicológico. Lógicamente para la competición de mañana. Yo siempre quiero algo, Alan. Siempre quiero algo. Así que sabes mi nombre. ¡Felicidades! ¿Y se puede saber quién eres tú? Soy Hicks. El dueño de este tuburio. ¡Lol! ¡Oh, sí! Me han hablado de ti. ¿Qué es lo que querías? Eh... ¿Ya no gritas tu nombre? ¿Ya no gritas tu nombre? Yo nunca he hecho eso. ¿Seguro? ¿Y tu otra personalidad tampoco? No sé de qué hablas. Claro que sí, Robert. Estás como una cabra. No me llamo Robert. Y francamente, si tuviera dos personalidades, lo sabría muy bien. Por supuesto. ¿Y por qué te encerraron en el pabellón psiquiátrico? Porque todo es una gran conspiración, ¿vale? La gente que sabe la verdad como yo solemos estorbar. Pero te aseguro que ni tengo doble personalidad ni me dedico a gritar mi nombre una y otra vez. No. Claro que no. Eso sería muy absurdo. ¿Cómo demonios has acabado aquí? Todo se debe a una gran conspiración. ¿En serio? ¿De quién? De todo el mundo. Cuerpos de seguridad, agencias gubernamentales, organismos del estado. Todos se confabularon contra mí. ¿Pero por qué? Si solo eres un colgado con tutú. Eso es lo que pensaría una mente débil como la tuya. Pero no estoy aquí para darte explicaciones. Así que, por supuesto, maté a un reptiliano y me pillaron. Al cartero. Ni siquiera sabes lo que es un reptiliano, ¿verdad? Por supuesto que lo sé. Son esos seres que dirigen el mundo en secreto. ¿No? ¿Los que comían ratones por la tele? Bueno, más o menos. Vale. ¿Y cómo era ese reptiliano? Pues era un tipo entrado en carnes que siempre llevaba la misma camiseta de tirante sucia. Alguien solía ir de aquí para allá con un puesto ambulante de globos. ¿Lol? ¿Locaste a ese tipo? No hay derecho, hombre. Bastante tuvo ya el pobre con la intoxicación de Helio. No te apiades de él. No llegué a ver su forma reptiliana, pero estaba claro que era uno de ellos. Tenía la voz muy aguda. ¡Demasiado aguda! El Helio. El tío chilló como un cerdo. Pero lo de la voz aguda era por el Helio. No sabes lo que pasa cuando te lo tragas. Ni lo sé ni me importa. Yo simplemente hice justicia, ¿de acuerdo? Sí, sí. Estás hecho todo un justiciero, Alan. En fin, tengo que largarme. Muy bien. Lleva cuidado con esta gente. Es muy posible que haya más de un reptiliano infiltrado en estas instalaciones. Hay que tener mucho cuidado con este tío. Llevaré mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidadito, que este se puede volver tarumbo en cualquier momento. Venga, vamos a la cocina. Mira, 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 la despensa. No puedo abrirla sin la llave. Necesito la maldita llave de la despensa. Pero ya no. Hoya con sopa caliente. Hoya presión. Yo supongo que aquí tendré que meter, pues, la sopa. Digo, el jamón. Prefiero hacer eso en mi inventario. ¿Sí? Vale. Pues... Esto con esto. Eso es absurdo. No, esto con esto. No, no, no. ¿Y dónde meto? Eso es absurdo. Necesito algo donde meterlo para juntar los ingredientes. Funda de almohada. Punda de almohada. ¿Puedo juntar las dos puntas de almohada? Mucho mejor. Ahora que tengo. Wow. Cuerda de dos tramos. Ahora es un poco más larga. Ok. Y aquí no tengo nada, tío. Bueno, pues ya que no puedo abrir cajas. Mira las cajas. Nah. No las necesitas, eh. Perro. Nada. Y aquí no hay aceite. Bueno. Pues vamos a dejarlo por aquí, que ya llevamos 31 minutos. Eso está bastante bien. Vamos a dar un paseíto por las instalaciones. A ver si veo algo así. A priori. Algo así rapidito. Jalan, tío. Tengo aquí el lavabo. Con el licor. Que no se me olvide. Qué pasada, tío. Soy el puto capo. Llevo un día y la prisión es mía, ¿sabes? Bueno, un día. Tres mil y pico. Podré... ¿Quieres chicles? Tres. Tengo tabaco y cerillas para tres vidas. Claro que cereal para tres vidas. Y la plantita habrá crecido. Wow. Nido y manzana. Quiero la manzana. No llego. Tres bules, marchito... Con una hoja común. Seco. No voy a llevármelo a ninguna parte. Madre. O sea, hasta ha crecido. Nido, manzana, rama. Tendré que cogerlo con el rastrillo La manzana, quiero la manzana No alcanzas Me cago en la leche, tío Pues lanza la herradura No tengo ningún Nada Pues bueno, espantapájaro apestado Esto está, lo tengo Un montón de tréboles aquí, de distintas Formas, tamaños y colores Y a saber, ¿qué puedo hacer con todo eso? El tío este sigue aquí Y supongo que los fuertotes Wow, hasta aquí el cocinero ¿Qué tal todo por aquí? Pues muy bien, señor Hicks Ahora que tenemos a Bruno Entrenando con nosotros La victoria está asegurada Me alegro Siempre y cuando no haya ningún cambio de última hora El trofeo será nuestro Será mío Pero, ¿somos un equipo, no? No Vale, hombre, tranqui, aquí todos somos amigos Bueno Cambiendo de tema ¿Alguno tiene algo interesante que contarme? ¿Alguna novedad? Vamos Me gusta estar informado de lo que sucede en mi prisión ¿Tu prisión? Nuestra prisión, Bruno ¿Aquí hay sitio para los dos? En realidad, no hay nada relevante para contarte, señor Hicks En serio No me engañes, Norman Es algo que no me gusta Estamos centrados al 100% en el concurso No nos hemos fijado mucho en lo que pasaba por ahí Lo juro Está bien Tendré que creeros Nunca le mentiríamos, señor Hicks En fin Podéis seguir escupiendo Me largo de aquí Adiós, señor Hicks Si nos necesita para algo No dude en pedírnoslo Madre mía Me encanta Me encanta Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí Nos vemos en el siguiente capítulo de Runtals Monday Adiós ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pipa pasada!